La Escuela de Tenis Santoscoy Vergara del Club Puerta de Hierro te invita a que te incorpores a nuestro centro de formación integral para tenistas, con niveles de enseñanza para chavos y chavas de 3 a 18 años. Tenemos horarios y costos accesibles. No lo dudes más y llama al 3642 2622 ext. 288 e intégrate a la Escuela de Tenis Santoscoy Vergara del Club Puerta de Hierro. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mañana estamos aquí en San Juan Cozala en el Hotel Villa Bordeaux y estamos nada menos con el gerente general. ¿Cuál es su nombre? Edgar Vaquira, tu nombre. Platícanos un poquito cuál es el concepto que maneja este hotel, Edgar. Bueno, para empezar es que manejamos lo que es el agua termal, termal mineral y es un área de descanso básicamente. Es un hotel que manejamos 11 habitaciones. Tenemos dos albercas, como pueden ver esta de aquí es la alberca principal. Se maneja alrededor de 36 a 38 grados lo máximo. También tenemos lo que es el jacuzzi que lo manejamos con una temperatura más alta de 38 a 42. Es más básicamente para relajarse, para disfrutar de lo que es el clima hermoso que tenemos aquí y relajarse. Con Rodolfo Carrillo, quien amablemente nos recibe y nos va a explicar esta sección de spa, ¿verdad? ¿Qué tienen aquí? ¿Exactamente cómo se le conoce a esta sección, Rodolfo? Pues sí, mira, es básicamente una nueva sección que tenemos aquí en el Hotel Balneario San Juan Gonzala. Se llama Spa Thermal Tlalocan. ¿Por qué Spa Thermal Tlalocan? Bueno, Spa significa salud por medio del agua. Y nosotros tenemos aquí nuestras famosas aguas termales. Termal porque son aguas termales que también tienen beneficios. ¿Y Tlalocan por qué? Tlalocan significa la casa de Tlaloc y significa el paraíso terrenal. Esta nueva sección es hacer un spa con todos los beneficios que tiene un spa para la salud y para el relax, pero a un costo muy accesible. Por ejemplo, una persona que toma aproximadamente unas 7 terapias, está saliendo, aparte de la entrada del bañero, 30 pesos. Imagínate en qué spa puedes tener ese costo. Yo creo que es el costo más barato de algún spa en muchos lugares. Aparte, tú puedes ir al mejor spa de Guadalajara o de Vallarta, pero no es agua termal, que es algo muy importante. Fíjate que supe que tu programa ya ves que es de deportes. Tenemos una terapia que es combinación. ¿Cuántos cosas más nos van a visitar? la laguna y se mandó a traer toda esta piedra volcánica para que todo se vea natural, que no se vea que es una construcción. Muy bien y además atendido por especialistas. Así es, tenemos gente que va guiando a todas las personas y les va explicando para qué sirven las terapias. Este masaje es un masaje relajante, sirve para eliminar estrés, quitar esta tensión nerviosa, con tracturas que se hacen por lo mismo que están muy estresados, muy cansados, y ayuda también a la circulación y a eliminar toxinas. ¿Cuánto dura este masaje más o menos? 45 minutos. ¿Y para qué lo recomendamos? Para personas, para todo tipo de personas, porque todo tipo de personas que trabajan mucho. ¿Cuántos tipos de masajes tenemos? Tenemos aproximadamente son 7 tipos de masajes. A ver, ¿cuántos tipos de masajes? Que es para más suave, más lento y ayuda a quitar mucho el cáncer también. Por ejemplo, en este recorrido que vimos del spa, ¿tú recomiendas el masaje antes o después de tomar el recorrido? Después, después de tomar el recorrido. ¿Es como se recomienda? Sí, lo que pasa es que después del recorrido el cuerpo está más descansado, está más liberado, entonces, al momento de tomar el masaje, queda más relajada la persona, ¿verdad? Se elimina más. Estamos con Carlos, ¿verdad Carlos? Platícanos un poquito de esta sección. Mire, el barro, este, antes de iniciar, tenemos esta parte donde se lo, se lo aplican. Ahí lo que le está aplicando a la muchacha. Sí, así es, a la muchacha. Se unta en el barro y esperar a que se seque bien, lo que hace el barro es que te va a exfoliar la piel, te la exfolia muy bien, aparte de exfoliante es un desinflamatorio, te ayuda a eliminar toxinas de la piel. Muy bien, ¿y cuánto tiempo debemos de estar en esta sección, más o menos Carlos? 15 minutos para que se seque bien completamente, y ya que se seque bien pasarían a la tina. ¿Qué te parece esta sección? Excelente. ¿Sí? Todo está de maravilla. ¿Según tú, más o menos, en qué te ayuda para la salud? Bueno, te relaja, el barro te exfolia la piel, este, pues sales como nuevo de aquí. Ah, muy bien. ¿Y aquí usted? ¿Cómo está? Hola. ¿Qué le parece este tratamiento? A mí me gusta mucho porque sí te relaja mucho, y aparte cuando sales la piel está muy suavecita. ¿Vienen continuamente aquí? No, de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Sí, pero nos gusta mucho. Pero salen totalmente relajados. Así es, con mucho sueño ya para llegar a descansar. Otro motivo importante de la escenografía de este spa, ¿verdad? Sí, fíjate, y no solo eso, digo, aparte de que queremos tener un lugar muy bonito y natural, pues la mayoría de las plantas las utilizamos para nuestras terapias. Es lo interesante aquí que nosotros creamos nuestros propios, este, productos para aprovecharlos allá, entonces la gente puede ver que es algo natural y aparte que no tienen sequicidas, digamos, ya ves que está muy de moda que todo sea orgánico. Entonces, no solo es bonito, sino también lo aprovechan. Además, aquí se predica con el ejemplo al tener estos jardines, ¿no? Así es. Oye, parece increíble que un lugar tan agradable está cerca de la ciudad de Guadalajara. ¿Cuántos minutos estamos? Mira, estamos como a una hora veinte minutos de Guadalajara. ¿Cómo llegar acá? Bueno, se vienen por la carretera de Chapala. Este, no se metan a Chapala, se van por el libramiento y agarran hacia Jocotepec. De Chapala estamos a unos quince minutos aproximadamente. ¿Cómo llegar aquí? Este, van a ver que el nombre es Hotel Bañero San Juan Cusala, y esta sección está dentro del Hotel Bañero. Muy bien. Oye, pues te lo agradecemos. Vamos a seguir visitándote aquí porque tienes múltiples eventos y gracias. No, muchas gracias, y invito a los televidentes que se den un tiempo para ellos, que a veces no nos damos tiempo para nosotros. Este es el lugar ideal para relajarse y de veras del costo, por lo que le estamos ofreciendo, se van a estar. Hasta luego. 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 integral para tenistas, con niveles de enseñanza para chavos y chavas de 3 a 18 años. Tenemos horarios y costos accesibles. No lo dudes más y llama al 3642 2622 ext. 288 e intégrate a la Escuela de Tenis Santos Coy Vergara del Club Puerta de Hierro.